Y muy buenas a todos. Hoy vamos a mostrar la sección de invocación, Summon. Aquí prácticamente tenemos las tres opciones y como podéis ver esta es un especial. ¿Por qué es especial? Bien, pues porque vais rellenando automáticamente para adquirir las nuevas invocaciones y cuando rellenéis al 100% obtendréis el personaje de Sirena. Obviamente te puede salir antes de tiempo ya que tienes varias opciones de cómo conseguirla puesto que utilizando en el propio evento las invocaciones y comprándolos pues te sale mejor. En vez de 900 diamantes te cuesta 750, ¿de acuerdo? Esa es otra de las grandes ventajas del evento. Yo casi tengo los 750 pero todavía me falta. Bien, en un evento normal tenéis básicamente los objetos que puedan adquirir y después tenéis aquí la invocación que antes valía 750 pues la normal vale 900 y te dan automáticamente un 3 estrellas mínimo. Así que vamos a tirar, vamos a hacer una tirada gratis y a ver qué nos sale. La sesión de invocación es muy corta, ¿de acuerdo? Simplemente vamos a ver la escena del vídeo y vamos a ver el personaje de dos estrellas que me van a ver. Exacto. Bien, estos personajes prácticamente son comida, ¿de acuerdo? Los dos estrellas, si no son los personajes principales, la verdad no merece la pena adquirirlos así que no tiene mucho más. ¿De acuerdo? Luego tenéis en el apartado de Summon Core que como siempre tenéis cada cierto tiempo, es decir, cada 24 horas os dan una invocación gratuita, ¿de acuerdo? Todos los días. Y consigues un equipo de 2 a 4 estrellas. Luego lo más interesante es la Mirek Shop que aquí puedes comprar diversos objetos que la verdad están bastante bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que esto ya son para niveles avanzados o para personas que pagan con dinero para comprar los diamantes. Es decir, adquieres un montón de diamantes, te dejas tu buen dinerito, obtienes muchos diamantes y por cada diamante gastado te dan la puntuación. Yo he gastado 1.200, bueno, he gastado muchos más, pero ahora mismo tengo los 1.200. Y estos son los objetos que puedes adquirir. ¿Qué es lo mejor para poder adquirir bien? Pues esto es lo primordial, ¿de acuerdo? De 2 a 6 estrellas, obtienes un equipo. Viene muy bien. Obviamente no te va a salir la mayoría de las veces otra cosa que no sea de 2 estrellas, pero la verdad está bastante bien. Luego básicamente tienes la unidad aquí, que obtienes de 2 a 4 estrellas, pero la verdad no merece la pena gastarse el dinero en esto. Ya que como he dicho, la mayoría son de 2 estrellas y tiene la probabilidad bastante alta de que te toque equipo de manera D o C. Así que vamos a dejarlo ahí. Y luego básicamente lo mejor que podéis comprar, que es el Summon, es este objeto, ¿de acuerdo? Si o si te van a dar un core, te van a dar el equipo de 5 estrellas por 6.000 diamantes. Esto es lo mejor, ¿vale? A partir de aquí ya lo tienes hecho. Pero también tenéis esto, por si os interesa también, de 4 estrellas. Yo os recomiendo que directamente os pongáis con los equipos de 4 estrellas, ya que vale la mitad, pero sin embargo un equipo de 5 estrellas la verdad es que es lo mejor, es divino. Pero, como he dicho, los equipos tienen varias letras, ¿de acuerdo? Que en otro vídeo lo integraré. Y la verdad es que para que te salga un buen equipo tienes muy pocas posibilidades, así que lo mejor es siempre utilizar el doble y aunque sea de 4 estrellas lo pones. Pero si te sale un equipo de 5 estrellas, que es lo mejor, si realmente te sale bueno, creedme que es lo mejor. Y nada más. Este es el apartado para las invocaciones, así que os recomiendo directamente que os gastéis los diamantes solo en esto. Solo en esto. Si os veis muy apurado de otro tipo de objetos que podéis comprar en la tienda especial, vamos a ponerlo aquí. Los cuales podéis comprar directamente los cubos, que no los recomiendo, y también estos cubos para meteros en la fase especial, que tampoco os los recomiendo. Lo único que recomiendo, aquí tenéis la gran variedad de diamantes. Son diamantes increíbles los precios que tienen. La verdad es que es bastante caro, con lo fácil que es conseguir diamantes en este juego, me parece bastante caro. La verdad. Y luego podéis comprar oro, que no os los recomiendo. Baterías, que tampoco os los recomiendo. Pero los Data Field sí los recomiendo. ¿De acuerdo? Cuando ya tenéis directamente para las personas de nivel 5 y queréis hacer un Awakening, queréis hacer un Despertar, sí os recomiendo que utilicéis los Data Field y al menos os compréis el pack de 800 diamantes, que os va a venir muy bien, esos 200.000 Data Field, para hacer los Awakening y subir de nivel 5 a nivel 6, que te piden unos 25.000 o 30.000 Data Field por cada personaje. Os va a venir muy bien. Así que nada más. Este es el apartado, estas son las tiendas, esto es lo que os recomiendo yo. Podéis mirar otros objetos, pero realmente eso es lo único que merece la pena. Así que nada más. Hasta el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!